¿Qué es el tema de Taiwán? Y ahora se trata de nuevos congresistas con gobernadores que van a acudir a Taiwán. Pero no solo esto, sino también a esto se le suma la visita de miembros del gabinete del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que van a visitar la isla de Taiwán en torno a este conflicto que se vive con China. Bueno, en medio de todo esto, el día de ayer lanza la presidenta de Taiwán y solicita ser admitida en la ONU, arriesgando enfurecer a China. Y es porque, a ver, hay que entender esto. A la ONU van países. Taiwán como tal no es considerado un país. Es un territorio. Es un gobierno. En el cual, desde 1971, digamos que la silla que ocupaba Taiwán ha sido ocupada por Pekín, por China, por Xi Jinping. Bueno, pues ahora Taiwán está pidiendo tener un asiento dentro de la Organización de las Naciones Unidas como si de un país independiente se tratara. Así está la cosa. El gobierno de Taiwán pidió este miércoles poder participar en la Asamblea General de la ONU, que se celebrará la semana entrante del 13 al 26 de septiembre, presentándose como un faro de democracia en Asia. Ya sabemos, ¿no? Estas reuniones que hacen las diferentes organizaciones internacionales, como lo es la ONU, a la cual, pues hay que recordar, por ejemplo, el presidente se ha ido con todo en contra de las Naciones Unidas, pues porque, nos guste o no, han sido paleros del imperialismo yanqui. Cuando algo pasa allá, pues hacen silencio total. Y ahora resulta que, así como el INE hace foros por la democracia, cuando, si algo no da, el INE es democracia y certeza, pues bueno, un foro, un faro de democracia en Asia. Eso es lo que pide la ONU, recordando sus éxitos en la lucha contra el COVID y el cambio climático. La petición fue transmitida en un comunicado distribuido mundialmente y tiene escasas posibilidades de prosperar debido al veto que China aplicó desde 1971, que ocupa el asiento que entonces, como les decía yo, ocupó Taiwán en nombre de la República de China, nombre oficial de la isla Estado. Con cierta frecuencia, Taiwán reclama su regreso a la ONU y las instituciones internacionales, pero la falta de apoyo internacional, solo 14 países lo reconocen como Estado, hace difícil que se materialice su regreso. Dice, este año el gobierno de Taipei recuerda su labor de prestar apoyo humanitario a los países más golpeados por el COVID y posteriormente por la guerra de Ucrania. Subrayar que han enviado más de 550 víveres, toneladas de víveres al pueblo ucraniano y más de 40 millones de dólares para los refugiados de guerra. Siguen alimentando este conflicto y, como lo hemos dicho, como si no fuera poco, el conflicto que se vive ya, por ejemplo, en toda la Unión Europea, en la cual, pues, francamente se están ahogando. No tienen problemas brutales de desabasto de gas. Vladimir Putin ha decidido cerrar de plano el Nord Stream para que no haya gas hasta que aligeren las sanciones que le han impuesto en contra de Moscú. Pues, bueno, ¿ellos qué hacen mientras? Darle y darle y darle recursos a Ucrania para seguir alimentando esta hambre de guerra. Y, como les decía, una delegación de diputados franceses llega a Taiwán tras la agresiva respuesta de China a la visita de Pelosi. Es la cuarta vez en el año que legisladores viajan a Taipei, Beijing envió buques de guerra, misiles y aviones de combates en las aguas y cielos alrededor de la isla luego del paso de Pelosi. Han asegurado que un grupo de legisladores franceses aterrizó el día de hoy la primera delegación europea de alto nivel desde que China realizó enormes ejercicios de guerra. Y es que, recordemos, no ha sido solamente el gobierno americano el que ha mandado, el gobierno de Estados Unidos, perdón, el que ha mandado ya comitivas y ha mandado grupos de legisladores y gobernantes. También, por ejemplo, ya se sumó el gobierno de Japón, quien también, sumamente preocupado por lo que sucede en la isla, han movilizado en reiteradas ocasiones a sus tropas. Pues bueno, así está la situación por allá. La Taiwán democrática vive bajo la amenaza constante, asegura, por una invasión de parte de China continental que reclama la isla autónomo como parte de su territorio para ser conquistada algún día. Y ahí es que lo ha repetido Xi Jinping la intención de unificar a China, del deshacerse de estos conflictos. Pero como siempre, el canto de las sirenas que le pasa a Ucrania, el canto de las sirenas que ahorita tiene Taiwán en el oído, en el cual, pues vemos que, pues todo es para seguir llenándole las bolsas al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no manda nada, pero absolutamente nada gratis. Es negocio. No por esto le prestaron, no le regalaron, le prestaron a como le han estado prestando dinero y armas a Ucrania, a Taiwán. Le han enviado ya 1.100 millones de dólares en armamento. ¿Cuánto es esto? Es muchísimo para tratarse de una isla. Imagínense cómo va a pagar Taiwán los 1.100 millones de dólares que les están dando ahorita. Se los contesto fácil y rápido. ¿Cómo se cobra Estados Unidos? A lo chino. Vámonos. ¿No tienes cómo pagarme? ¿Ok? Sin duda alguna, Taiwán es uno de los principales productores de chips, por ejemplo. Cosa que actualmente hay un desabasto mundial. ¿Cómo creen ustedes que se va a cobrar Estados Unidos? ¿Con dólares o con chips? Bueno. Ya por último, viniendo para acá, de este lado de Occidente, Boric reforma su gabinete en Chile, tras el masivo rechazo a la nueva constitución, dando entrada a la centro izquierda tradicional en su gobierno. Y es que, bueno, debido a que la mayoría de la población, pese a querer una nueva constitución chilena, con casi el 80% de gente que aprobaba esto, no aprobaron esta constitución que intentaba empujar Gabriel Boric. Finalmente, pues, doblan, doblan a Boric y tiene que eliminar a personas de su gabinete, suma a miembros del centro e incluso de la derecha, pues, sepultando, yo creo, ya definitivamente, esta esperanza de cambio que se tenía allá en Chile. Realmente, pues, son tristes, tristes las noticias para el pueblo chileno, pero, pues, bueno, ahí está parte de que un gobernante, pues, lo que decíamos, ¿no? Esta izquierda, hasta cierto punto, conservadora, buena ondita, que están a favor de las energías limpias y todo este tipo de cantaletas de los Estados Unidos, pues, bueno, eso le termina costando y le termina cobrando factura a Boric, quien tiene que ceder, hay que decirlo como tal, el entregarle parte de tu gabinete a la oposición, pues, es ceder una parte del poder. Es decir, ya no tomará decisiones, pues, sí, trascendentales que valgan la pena para un gobierno de transición, de cambio, Boric estará, pues, atado incluso desde adentro de su gabinete.